Hola, soy Joel y hoy te mostraré cómo decorar gelatinas infantiles fácilmente. Gelatina de colores. Ingredientes. Varios sobres de gelatina de diferentes sabores. Un sobre de gelatina sin sabor, medio litro de leche, azúcar al gusto, esencia de mantecado y un molde para gelatina y claras de huevo para desmoldar. Preparación. Comenzamos preparando las gelatinas de colores, una a una en una taza hirviendo y mezclamos muy bien para que no quede ningún grumo. Le añadimos un poco de azúcar y removemos, cuando se disuelva todo muy bien, le añadimos una taza o agua a temperatura ambiente y reservamos la gelatina. En este momento vamos a preparar la gelatina de leche disolviendo la gelatina sin sabor en la mitad de la leche para que se hidrate por unos segundos. Llevamos al fuego una cacerola resistente al resto de la leche y a baño en maría para que no se queme. Agregue el azúcar y la esencia de mantecado y revuelve para que se integren, deja que repose. Ahora debemos pintar un poco el molde con las claras de huevo, recuerda que esto es necesario para que no se pegue a nuestra gelatina. Colocamos una capa no muy gruesa de gelatina blanca y llevamos al refrigerador hasta que cuaje. En lo que esté lista podemos ir colocando las capas gelatinas de colores una a una, dejando que cuaje bien antes de colocar la siguiente capa. Pueden quedarte mucho más original y separados los colores si entre cada capa de gelatina de color agregas una muy delgada de gelatina blanca. Desmolda y disfruta. ¿Te gusta el curso? Dale click en el enlace en la descripción y obtenga una muestra gratis. ¿Cómo decorar gelatinas infantiles en 3D? Hacemos nuestra gelatina de la manera que te mostramos antes y con anticipación una gelatina de leche para trabajar el diseño. Colocamos el transfer sobre la capa de gelatina para que se hiera el dibujo. Ahora con ayuda de una cuchilla o un exacto cortamos por el borde del dibujo. Pintamos nuestra gelatina con los colores vegetales comestibles. Puedes diluirlos en un poco de licor y debes tener especial cuidado con los detalles. Dibuja también los bordes de la gelatina para dar profundidad al diseño. Lleva con mucho cuidado la placa a la base de gelatinas. Puedes darle unos toques de luz con color blanco y ver rellenando con un poco de gelatina transparente. Con la gelatina que nos sobró, puedes cortarla en pequeños trozos y pintarla de color verde para que parezca césped o de azul para crear el cielo. Desmolda la gelatina con cuidado y decora el borde a tu gusto y listo. Puedes sorprender a todos con tus bellas y originales gelatinas decoradas. Y disfruta de esta hermosa creación. Decorar gelatinas infantiles en forma de balón de fútbol. Ingredientes. 3 sobres de gelatina sin sabor, 4 tazas de leche, 150 gramas de chocolate blanco picado, 1 cucharada de esencia de almendras, 1 cuarto de taza de azúcar, 1 clara de huevo y pintura vegetal de color negro. Hidrata la gelatina en 3 cuartos de taza de leche. Caliente el resto de la leche. Cuando suelte el hervor, retira del fuego y añade el chocolate, la esencia de almendras y el azúcar. Revuelve hasta que el chocolate se derrita por completo. Añade la gelatina sin sabor y mueve hasta que se mezcle. Vierte en un molde redondo, barnizado antes con clara de huevo. Refrigera hasta que se endurezca y desmolda. Para decorar la gelatina, dibuja un hexágono en el centro y con un pincel delgado, delínea para formar todas las piezas del balón. Puedes hacerlo solo en la parte superior de la gelatina o agregarle detalles a los lados también para que quede con mucho más cuerpo. Le encantarán los consentidos de la casa. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos y prueba nuestra muestra gratis en el enlace de abajo.